Ya se acerca el examen de admisión de San Marcos, y aquí en Logical te entregamos la fija. Observen, aquí estas tres, cuatro resistencias las tenemos que asociar de una diferente manera. Al no haber resistencia aquí, se va a repetir el mismo potencial. A. Se repite por no haber ninguna resistencia entre ellas. Pero aquí tendríamos que cambiar de punto, pero no podremos asignar B. Cambiamos al punto C. Al no haber nada, se repite C. Aquí también, al no haber nada, se repite la C. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar tres resistencias que tienen como extremos al punto A y al punto C. Al punto A y al punto C. A y C. Por lo tanto, podremos asociarlas de esta manera. De A hacia C, habrán tres resistencias. Que como tienen dos puntos en común, podremos decir que estas resistencias se encuentran en paralelo. Cuando tenemos tres resistencias en paralelo, y estas resistencias son iguales, la equivalente simplemente sería R dividido entre tres, entre el número de resistencias. Luego, esta resistencia que tendríamos aquí, con esta resistencia que está al costado, estaría en serie. Homogenizando, aquí tendríamos 3x1, 3x1, 4R tercios. Esto vendría a ser la resistencia equivalente. Así de fácil se resuelve en lógica. ¡Gracias!